Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hemos hecho un programita que hace los colores rojo, verde, azul en un LED de tres colores y me gustaría hacer, jugar un poco con ello, es decir, que vaya modificando los colores. Hace un bucle, ¿vale? Aquí he definido color verde, rojo, azul y quiero cambiar los colores. Así que voy a escribir un poco de código y ahora os lo explico. Y el programa es tan fácil como esto. Tenemos esto del programa anterior y hacemos un well true. Y hacemos un triple bucle anidado para los valores del rojo, del verde y del azul. He ido del 0 al 255, del valor más pequeño al más grande y he saltado de 50 al 50 porque si no iba a tardar muchísimo. Y lo que he ido a ir poniendo el color RVA y luego espero medio segundo, con lo cual van cambiando los colores de los de los tres pequeñitos que tienen y se van activando con más o menos intensidad y van creando una mezcla de todos los colores posibles. Además está muy chulo porque lo tengo puesta en la mesa y se ve como cada color va cambiando, ¿vale? Esto sería, es muy fácil y me sirve para introducir cómo se hace el lejan y dado y cuál sería su utilidad, ¿ok?